Ya estamos de regreso en la cabina de Ceremax y el día de hoy quiero agradecer a la presidenta municipal Norma Lallón que me haya hecho favor de tomar esta llamada para que me platique cuáles van a ser las acciones que se van a implementar esto debido a que pues se han estado relajando las medidas establecidas por la Secretaría de Salud y que pues de alguna manera esto representa riesgo para que se incrementen los contagios de COVID-19. Presidenta, muy buenos días. Gracias Ceci, muy buenos días. Quiero comentarle a todo tu auditorio y a todos los texmeluquenses que no podemos bajar la guardia, que desde luego el hecho de que estén saliendo de sus casas pues no implica que lo hagan sin cubrebocas, sin gel antibacterial, sin alcohol, sin una mica protectora. De verdad, no han bajado los casos de contagio. Lo que nosotros no queremos como autoridad es volver a pedir que la gente esté en sus casas en confinamiento otra vez en cuarentena y vernos en la necesidad de volver a cerrar muchos de los espacios que ya están abiertos. De verdad, invito a todos los ciudadanos que hagan un compromiso social. Esto es responsabilidad absolutamente de cada uno de los ciudadanos. No podemos darnos el lujo de relajarnos. No podemos darnos el lujo de andar sin cubrebocas. Nuestra obligación como autoridad es cuidar de la salud y de la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, si no hacemos una responsabilidad entre todos y una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía no vamos a terminar con esta curva tan alta que tenemos de contagios en el estado y desde luego en el municipio y las cosas se pueden poner mucho peor, más peligrosas, con más contagios y con más decesos. Creo que tenemos que ser muy conscientes hoy por hoy todos, todos con los que he hablado en el transcurso de esta semana ya perdieron algún familiar por COVID o algún conocido, alguien cercano. Esto no es un juego, esto no es un tema de gobierno, es un tema de salud mundial, es una pandemia y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables para cuidarnos y para cuidarnos a las personas que están alrededor de nosotros. Presidenta, muchísimas gracias. Que estés muy bien, un abrazo fuerte. Gracias.